Empresa local denuncia que un actual funcionario público supuestamente los estafó por un monto de más de 40 millones de pesos. El funcionario que presuntamente cometió la estafa y que se encuentra a la espera del juicio donde será declarado culpable o inocente es el director de Deportes Municipal. En el año 2017 a la empresa que esos son soneños, pues yo, el representante legal es Alexander Rodríguez Carvajal, ingresó a trabajar el señor Ronald Andrés Castaño Blandón. Esta persona dentro de sus funciones concretas tenía una en particular que era la recolección de la leche. Resulta que dentro de las funciones propias que tenía en sus labores, presuntamente Ronald hacía la recolección de una leche a una señora que se llamaba Rocío. Diariamente esta persona registraba un promedio de venta de 160 litros de leche diaria. Sin embargo, un día por una calamidad doméstica del señor Roland, se empezó a vivenciar irregularidades con esa recolección de esta leche. ¿Cómo así que regularidades? Por ejemplo, en esos días en que no estuvo presente Ronald en la empresa, pues no sacaban la leche o no aparecía la señora Rocío para vender los 160 litros de leche diaria. Eso pues generó cierta suspicacia en la empresa, suspicacia que después fue corroborada que precisamente la señora Rocío no nos volvió a vender leche, no le volvió a ofrecer leche a la empresa de quesos. Y se llegó a la conclusión de que si no volvió a vender leche y demás, esta persona, por intermedio de otra persona que se encuentra vinculada al proceso, manifestó que no iba a continuar vendiendo leche porque tenía el ganado. Y resulta pues que haciendo las averiguaciones del caso, Alexander se da cuenta concretamente que esa señora nunca existió, que no estaba registrada y que la finca donde se recogía dicha leche, que decía el señor Ronald, que se vendían 160 litros de leche diaria, se recogía, perdón, 160 litros de leche diaria, no existía. Y esto sucedió entre abril, perdón, entre marzo del 2017 y abril del 2018. La supuesta estafa realizada por el entonces trabajador de la empresa ocasionó que se le pagara a la supuesta dueña de la finca y quien suministraba el producto más de 40 millones de pesos. Estafa es quien, mediante engaños o artificios, hace caer en error a otra persona para que pague o traslade su patrimonio. ¿Qué pasó en este caso concreto por las investigaciones realizadas por mi cliente? Lo engañaron concretamente indicando que había una persona que vendía leche. Esa persona se hizo un rastreo y no pudimos encontrar ni su cédula, ni que estuviese registrada en el ICA y demás. En segundo lugar, esa leche provenía de una supuesta finca que no existía. Entonces existía un probable engaño allí. Y para agravar la situación o para darle más apariencia de legalidad o realidad, la actuación desarrollada por este funcionario, lo que hizo fue concretamente comprar agua y mezclarla con la leche. Y al mezclar el agua con la leche, pues la leche queda inservible para la producción del producto, valga la redundancia, del queso. Entonces no solo hacía cobros para personas que no existían, sino también que al mezclar esa leche, pues le generaba un perjuicio a la empresa, pues le hacía perder su producción de quesos. Todo esto fue puesto en presente a la Fiscalía General de la Nación, que concretamente realizó escrito de acusación y realizó acusación también en contra del señor Ronald Andrés Castaño por el tipo penal de estafa. Y ello está presente en este momento en el juzgado segundo promiscuo municipal de Sonzón. La estafa, o bueno, el monto o el perjuicio económico inicialmente está tasado. Para la fecha de los hechos era un promedio de 42 millones de pesos, pero el cobro que supuestamente de esos pagos que se le hacía a ella se hacía por intermedio de un familiar de ella, supuestamente la señora Beatriz Elena Pérez Senado, pero esta señora tampoco dio razones de la señora Rocío. La audiencia donde un juez de la República decidirá la culpabilidad o no, serán los días jueves 21 y viernes 22 de septiembre. Ese hallado culpable podría acarrear una pena concreta del tipo penal de estafa que está entre o rodea aproximadamente, aquí para no incurrir en imprecisiones técnicas, en prisión de 32 a 144 meses, dependiendo ya del monto de la pena que imponga la jueza. Y si lograse acreditar esa responsabilidad penal, eso también tiene unos efectos concretos frente a su permanencia como servidor público, dado que una sentencia penal también limita no solo la libertad del individuo, sino la libertad de ejercicios de derechos políticos. Por ejemplo, puede acarrear o podría acarrear la suspensión o remoción del cargo público en áreas de cumplimiento de la sentencia, dado que el artículo 43 del Código Penal, que son frente a las penas accesorias y demás, lo permitiría. SonSong TV Noticias se comunicó con el hoy funcionario público para conocer su versión de los hechos, pero manifestó no pronunciarse hasta que se realice el juicio.